Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el cultivo del Hipericum, del Hipericum, Hipericum o Hipericum, no, no, tiene diferentes nombres acá en el Ecuador, ya depende de la pronunciación nomás, ya. Bueno, empezamos con la taxonomía de esta planta, pues. La división es Magnoliofita, la clase es Magnolioxida, la orden es Malpigiales, la familia es Hiperaceae, y Paracaceae, perdón. El género es Hipericum, el nombre científico es Hipericum SP, y el nombre vulgar es Hipericum. Entonces, la especie Hipericum SP es un cultivo de verano, con gran potencial en el país por la creciente demanda en el mercado donde es utilizado como filler. ¿Saben ustedes qué es un filler, muchachos? Un filler es el acompañante en un ramo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una rosa, los fillers pueden ser un Ruscus, pueden ser una Gipsofila, puede ser el mismo Hipericum. Entonces, esos son los fillers, los que acompañan a la flor principal, ¿ya? Por otra parte, la variedad de tamaños, formas y colores de sus vallas, porque el Hipericum es una valla. O sea, primero viene la flor, de la flor se convierte la valla, y realmente lo que nosotros vemos en la imagen de la derecha son vallas de colores, ¿ya? Lo que lo convierten en un producto muy atractivo para los mercados, principalmente de Holanda y de Estados Unidos, hacia donde se exporta el 80% y el 20% de la producción. El Hipericum realmente es bastante duradero, puede durar hasta un mes. Entonces, eso también es otra particularidad que lo hace atractivo a los mercados, principalmente holandeses y norteamericanos. El Hipericum viene del Hipericum androseum, que es una planta arbustiva con tallos de hasta 2 metros de largo, pero para su comercialización se les corta a los 90 centímetros de largo. La forma y el color de sus tallos dependen de la variedad, pero normalmente son cilíndricos y de color rojizo. Sus hojas son ampliamente ovaladas, de pesiolos verdes redondeados, sin espinas, y completamente lisos al tacto. Sus cépalos poseen un diámetro de 3 a 10 milímetros, desiguales y acrecientes en el fruto, mientras que los pétalos son de color amarillo claro y miden de 6 a 10 milímetros, para posteriormente desprenderse y dar origen al fruto, que a su vez tiene forma redondeada u ovalada, de acuerdo a la variedad. Bueno, como les comentaba, las flores son amarillas, son hermafroditas, dispuestas, enzimas dicotómicas, el fruto es de cápsula ovoide. Entonces, esta foto que está en la parte derecha, pues esa es la flor del hipérico. Y posteriormente, del centro de la flor, se va formando lo que es la valla que ustedes vieron en las fotos iniciales. La distribución es originaria de Europa, donde crece preferentemente en los claros de los bosques o en los suelos forestales no muy húmedos. Pero actualmente tiene una distribución cosmopolita. Además de ser una valla, que es muy vista en la parte de la flor y comuna, también tiene efectos relajantes, calmantes, por lo cual el hipérico también es usado en la medicina alternativa. Entonces, ese es otro uso que es más generalizado del hipérico. Existen varios hibridadores importantes de hipérico, entre los cuales se destacan los siguientes. H.B. van desbos de Holanda, con su serie Flav, que es la más importante y homogénea respecto a sus variedades, con una superficie cultivada a nivel mundial de 420 hectáreas y 135 variedades. Cabe señalar que esta serie tiene una trayectoria de 40 años de investigación. Realmente la Pinky Flair y la Excellent Flair fueron las primeras variedades de hipérico comerciales. Y de ahí se derivan la gran mayoría de las especies que tenemos actualmente. Otro hibridador importante es Hill C.A. de Ecuador, cuyas variedades se están produciendo recientemente en la producción local. Este es un ejemplo de la variedad de hipérico Pinky Flair. También tenemos esta que es la Excellent Flair, como les comentaba, fueron las que iniciaron este mercado del hipérico a nivel de la floricultura. Pero también tenemos otros colores, por ejemplo, este que es verde, en este caso es el Magical Victory. Tenemos este que es el color Durazno, color Salmón, como lo quieran llamar ustedes, que es el Magical Innocence. Tenemos este que es el Lipérico Coco 1. Coco también es otro hibridador que ha entrado al mercado y justamente tiene variedades de colores un poco más pastel. Ya, pues aquí les voy a mostrar un pequeño video de algunas variedades de hipérico que en este caso es utilizado para la decoración de jardines. Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta foto, están las flores de color amarillo y en el centro de la flor ya se van formando las vallas. En este caso, pues después adquieren la tonalidad de acuerdo a su variedad, ¿no? Pero en sí esta es la transformación que tiene la flor del hipérico hasta convertirse en la valla que es apetecida. En este caso, vamos a ver acá en el centro de la flor y en el centro de la flor y en el centro de la flor. En este caso, vamos a ver acá en el centro de la flor. Esas son las más conocidas, los colores más conocidos y más apetecidos por el mercado. Los hábitos de crecimiento. El hipérico es una planta arbustiva, sus tallos son leñosos y se pueden crecer en forma rastrera, aunque esto es el gen que han tratado de eliminar porque sí tenía mucha tendencia a ser una planta rastrera, pero al ser una planta rastrera pues no daba exquisitez en el mercado. Entonces, más bien las variedades nuevas o las variedades que se volvieron comerciales florícolamente hablando, podemos decir que son las variedades leñosas rígidas, ¿sí? Entonces, estas variedades, igual de todas maneras, necesitaban tutoraje, ¿ya? Mientras que, mientras... Mientras es un proceso productivo, ¿no? Entonces, este mejoramiento genético ha llevado a los hibridadores a conseguir plantas principalmente que diferencien dos variedades, erectas y semi-erectas, ¿ya? Hablando de las variedades erectas, fácilmente se detectan para su crecimiento que no requieren tutoreo. Eso es lo más importante, ¿ya? Los requerimientos agronómicos. Bueno, cuando yo llegué acá al Ecuador en el año 2000, justamente mi primer trabajo fue con Hipérico en Gilsea. Yo trabajé en una finca que queda en Perucho. Justamente ahí trabajábamos en esa época con el Pinky Flair y el Xenero Flair. Y ahí en ese momento empezaron, empezó Gilsea con sus experimentos para cambiar el color de las vallas. Entonces, ahí estábamos en Perucho, estábamos aproximadamente en unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Aunque, según las características del crecimiento, dice que se puede tener desde los 1.300 metros sobre el nivel del mar y máximo a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Realmente, en Tabacundo hay una finca que está justamente a 2.950 metros sobre el nivel del mar y tienen una producción de Excel en Flair de muy buena calidad realmente. Ya, bueno, a menor altitud la planta se desarrolla de manera raquítica y con frutos muy pequeños. Eso también afecta la fijación del color en el fruto teniendo colores pálidos. A mayor altitud la planta crece normalmente encontrándose con la única dificultad de la susceptibilidad a las heladas. Entonces, en alturas superiores, como les estaba comentando, pues se debe identificar un área donde no haya heladas, porque las heladas sí realmente, las variedades de hipericón son muy sensibles a las heladas, ¿ya? La coloración del fruto también se debe afectar a presentar tonalidades oscuras y sin brillo. Para controlar las heladas, se ha implementado el uso de invernaderos metálicos. Bueno, ustedes saben que acá todo lo que es floricultura tiene invernadero. A diferencia de, por ejemplo, la zona de Guayabamba, que ellas, las flores de verano son cultivadas al aire libre, ¿no? Bueno, respecto a la luminosidad, esta planta es de día largo, y pese a que en Ecuador los días son de aproximadamente 12.3 horas luz de sol, requiere de alargamiento lumínico, principalmente en la etapa vegetativa, por lo que se emplea iluminación artificial de 6 horas diarias adicionales. Requerimientos edáficos, para un óptimo cultivo se requiere de suelos ricos en materia orgánica y con alta capacidad de drenaje, preferiblemente suelos francos, franco-arenosos o arenosos, pues estos por su textura permiten un buen intercambio cationico. Sí, realmente las variedades de hipericum reaccionan muy bien a suelos francos y franco-arenosos. Es el mejor suelo para que ellos tengan su desarrollo y su crecimiento acorde a lo esperado. Los suelos deben tener un mínimo de 3% de materia orgánica, y mientras más alto el contenido es mejor, ya que repercute en el fortalecimiento radicular y en el bienestar general de la planta. Esto además reduce el riesgo de enfermedades y plagas que atacan el cultivo, como son las rollas, los insectos y principalmente los nemátodos, que es realmente muy susceptible a los nemátodos de esta planta. Requerimientos hídricos. Esta planta demanda volúmenes altos de agua, ya que el 70% de la formación de las vallas está constituido por agua, para permitir así un mejor crecimiento y excelente calidad en la formación de tallos y follajes. En la etapa vegetativa, ciertamente se mantendrá un volumen de 10.000 a 15.000 litros por hectárea diarios. En la etapa productiva, el rendimiento de agua sube de 15.000 a 20.000 litros de agua por hectárea, ya que en esta se forman las flores y los frutos. Les voy a mostrar un cultivo de Ipericum acá en Ecuador y quiero que miremos las estructuras que generalmente se usan. Esta variedad es la Magical Seasons. Esta es la variedad Ipericum Magical Season. Prácticamente esta variedad tiene 20 semanas de haber sido sembrada. Hicimos un trabajo de biofumigación, más aporte de percla también. Igual trabajamos con 40 toneladas de gallinaza fresca por hectárea y 500 kilos de percla. Entonces, como ustedes pueden apreciar acá en este video, de igual manera el Ipericum se siembra en camas, ¿no? En este caso son camas de un metro. Algunos siembran cuatro hileras en la cama de un metro. Y acorde a las características de cada terreno, pues se implementan medidas de seguridad. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá el Pambil. O sea que de ley esta variedad necesita tutoraje para evitar la pérdida por... Sobre todo porque en la fumigación las mangueras suelen pasar por encima de los tallos y partirlos, ¿no? En caso de que no tengan tutoraje. Y otra medida de prevención que tienen acá es esta malla azul. De pronto, ¿ustedes han visto este tipo de mallas y saben para qué sirven, muchachos? Para evitar uno de los pájaros, me imagino, y algunos insectos. Exacto. Esta malla es antipájaros. ¿Por qué? Porque al ser una valla y a tener colores tan vistosos, pues sí le llama la atención a los pájaros. Y suele ser también otra plaga para este cultivo. Entonces, en este caso, pues, los tienen así cubiertos con la malla para evitar el daño por parte de los pájaros. Por hectárea hicimos el proceso de aproximadamente 6 a 8 semanas con cubinos. Realmente el cultivo viene bastante bien. Esta es una siembra. Estuvimos con la variedad en la Feria de Agriflor 2014. Bueno, obtuvo la mejor puntuación junto con las mismas variedades cultivadas por otros hibridadores, por otros cultivadores, perdón, porque prácticamente pertenecen al mismo vidrio. Tuvimos la mejor puntuación en el tema estructura, en el tema calibre, en el tema tamaño. Ya. Entonces, vamos a hablar de la propagación del hipérico. En esta planta se propaga por dos métodos, sexual y asexual. Se prefiere la propagación asexual por esqueje, ya que permite el crecimiento más rápido y sus costos son menores comparados con la de la propagación sexual. Para la propagación asexual se debe sembrar plantas madres para este fin y cortar los tallos más tiernos de máximo 40 centímetros. Ya. Entonces, otra cosa también que debemos tener en cuenta es que, es lógico, si vamos a hacer una reproducción sexual, va a ser más largo el ciclo. Y a nosotros no nos conviene eso. Entonces, precisamente por eso la reproducción asexual es la más conveniente. De todas maneras, la reproducción sexual sí se usa, pero ¿para qué? Para obtener nuevas variedades, para tener nuevos colores, para fijar propiedades de dureza, de rigidez de tallo, de tamaño de la valla, de número de vallas por tallo. Sí, todas esas cosas fue lo que hicieron justamente el mejoramiento del hipéricum a través de los años. Entonces, en este cultivo, la principal, el principal motivo de la propagación sexual, es justamente eso, genético para mejorar las calidades, o para mejorar las cualidades, o para obtener un nuevo color. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, las plantas madres, pues, son las que nos van a proporcionar, las plantas que van a ir a cultivo. Entonces, en este caso, se cortan por los entrenudos, y se dejan las dos yemas, que son las que van a brotar, en el semillero. Como ustedes ven acá, entonces, el tiempo de enraizamiento, es de dos semanas, después de que ha brotado, sus dos hojas verdaderas. Ahí, transcurren cuatro semanas más, para proceder al trasplante. Entonces, acá estamos viendo una, bandeja de polipropileno, con las respectivas, plantas de hipérico. A partir de la segunda semana, las plantas requieren, de alimentación básica, con altos contenidos de nitrógeno. También puede suministrarse, un enraizador con auxinas, en una dosis de un cc por litro de agua, al fin de fomentar, la población abundante de raíces. La temperatura adecuada, el cuarto de propagación, es de 28 grados centígrados, y debe mantener, una humedad relativa, del 90%. ¿Por qué es importante, muchachos, justamente esto? ¿Por qué es importante, la humedad relativa, y la temperatura alta, en una propagación? Edison. Edison. ¿Por qué es importante, la temperatura, y la humedad relativa, en un cuarto de propagación? Para que exista, un mejor desarrollo, con una buena temperatura, ambiente. Ya. Alex, ¿estás de acuerdo, con lo que dice Edison? Alex. Alex. Telmo. Chinje, dígame. Telmo, ¿estás de acuerdo, con lo que dice Edison, con lo que dijo Edison, respecto a la temperatura, y la humedad relativa, en el cuarto de propagación? Bueno, sí, de acuerdo, no lo podría decir, Inge, porque, bueno, a mi punto de vista, la humedad, y la temperatura, es muy importante, la temperatura, le ayuda, a tratar, enraizar rápido, brotar, las yemas, y, la humedad, pues, para que se enraice rápido, la humedad, le ayuda para que se mantenga, hidratada la planta, y pueda, seguir el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, gracias Telmo, muy buena tu explicación, entonces, justamente, por eso muchachos, es que se debe mantener, la temperatura, y la humedad relativa, en el cuarto de propagación, Ahora, además de esto, en la propagación del hipericum, se tiene que tener, una lámina de sarán, al 60% de sombra, ¿por qué creen ustedes, que es necesario, el sarán, con el 60% de sombra, para la propagación, de una variedad, José Armando? José Armando. Para no tener quemazones, en las yemas, en las puntas de las yemas, dije. Exacto, exacto, para no tener quemazones, ¿sí? Entonces, eso justamente, es lo que nos ayuda, a tener una buena plántula, que posteriormente, va a ir al, al cultivo, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, los bancos de propagación, de Gilsea, entonces, acá tenemos, ya en la foto de izquierda, perdón, en la foto de la derecha, ya podemos ver, que las yemas, ya brotaron, las yemas laterales, ya brotaron, y esta planta, ya entra, a la fase de ambientación, para poder, ser sembrada, en el, cultivo, ¿ya? como les comentaba anteriormente, bueno, el método de cultivo, depende de cada finca, ¿no? Ustedes lo saben, en este caso, se manejaban camas de un metro, con cuatro hileras de plantas, ¿ya? ¿ya? lo importante de esto, era que, el hipericum, podía aguantar hasta dos o tres cosechas, principalmente, dependía del ataque de los nemátodos, como les comentaba anteriormente, que era la, 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 la plaga, digámoslo así, más fuerte, que le afecta a este, también hay otros métodos de, de siembra, de dos hileras, y mandaban la producción, mandaban las plantas, de una a producción, sin podarlas, para sacarle otra cosecha, pero vuelvo y les repito, es que eso ya depende de, de cada, de cada finca, del manejo que le dé a cada finca, algo importante, en el cultivo del hipericum, eran las barreras rompevientos, porque, es una variedad, muy sensible al viento, ya que cuando estamos, con la formación de vallas, si hay mucha presencia de vientos, se golpean las vallas entre sí, y puede generar maltratos, o caída de las vallas, y eso le merma calidad al hipérico, entonces, por eso es necesario, el uso de las barreras rompevientos, ya, bueno, como les comentaba, para la planificación, de la siembra, pues, se construye, primeramente, un marcador, de un metro cincuenta, de largo, por setenta, de ancho, con cuatro hileras, y con la varilla, de quince centímetros, a una distancia, de dieciséis centímetros, cada una, lo que facilitará, un ordenamiento, para la siembra, de las plantas, obteniendo, aproximadamente, 25.2 plantas, por metro cuadrado, y un total, de mil ciento sesenta y seis, plantas por cama, cama promedio, de treinta y tres metros, de largo, ¿no? Lo que nos da, un total, de treinta y cuatro mil, novecientos ochenta, plantas, por terraza, es decir, ciento treinta y nueve, mil novecientos veinte, plantas, por hectárea, el método, es manual, y debe realizarse, preferentemente, en un solo día, en el terreno, completamente húmedo, eso si era muy importante, como en toda siembra, ¿no? A partir de entonces, se coloca el riego, por aspersión, por dos semanas, hasta que la planta, quede completamente, adaptada al suelo, y así evitar, la mortalidad, por deshidratación. Una referencia, de la fertilización, requerimientos nutricionales, más o menos, se basan así, nitrato de calcio, ciento veinte kilogramos, nitrato de magnesio, cincuenta y un kilogramos, nitrato de amonio, dos kilogramos, nitrato de hierro, trescientos cuarenta y ocho coma seis gramos, nitrato de potasio, sesenta kilogramos, nitrato de amonio, catorce kilogramos, fosfato monoamónico, veintitrés kilogramos, sulfato monopotásico, veintisiete kilogramos, sulfato de magnesio, cuarenta y nueve kilogramos, sulfato de zinc, cien gramos, sulfato de cobre, veinte gramos, quelate de magnesio, ciento noventa y dos gramos, quelate de moro, setecientos treinta y dos centímetros cúbicos, y quelate de molideno, trescientos veinte centímetros cúbicos. Como les digo, esto es una referencia nomás. Y en el tanque C, el ácido fosfórico, para calibrar el pH, más que todo, diecisiete coma cinco kilogramos, eso ya depende del sistema. Programación del cultivo. Bueno, Los programas de siembra, cultivo y poda deben ser calculados periódicamente conforme a las necesidades de cada uno de los compradores de floro requieran. En la primera siembra hasta la cosecha y poda transcurren de veinticuatro a veintiséis semanas. Mientras que el segundo ciclo de producción es de veinte a veintidós semanas. Por lo tanto, las programaciones futuras deben ser atendiendo estos parámetros. Si yo tengo un cultivo cuyo primer ciclo me sale de veinticuatro a veintiséis semanas y el segundo ciclo de producción me sale de veinte a veintidós semanas después, ¿cuántos ciclos tengo al año, muchachos? Yulisa. Yulisa, ¿me escuchás? Sí, estaba preguntando que si yo tengo un cultivo cuya primera cosecha la tengo de veinticuatro a veintiséis semanas y la segunda cosecha la tengo de veinte a veintidós semanas después, ¿cuántos ciclos tengo en el año? Dos ciclos dije dos ciclos exacto porque el año tiene cincuenta y dos semanas entonces con las justas tengo dos ciclos por año entonces esto esto nos da a entender de que el cultivo de Lipiricum tiene que ser manejado muy meticulosamente de acuerdo a las condiciones del mercado porque un error nos puede significar simplemente que que no podamos vender nuestra flor en el momento en el que hay más demanda del producto ¿ya? el número de tallos por planta como les comentaba en el caso del Lipiricum a partir de de esa pequeña plántula que que sembramos que tiene dos brotes van saliendo más brotes alrededor ¿ya? entonces en la primera cosecha se ha visto el promedio de tallos cosechados es de 2.7 ¿ya? tallos por planta y en el segundo ciclo se puede obtener una productividad de 5.4 tallos exportables entonces el segundo ciclo es muchísimo mejor que el primer ciclo porque la planta ya está mejor desarrollada y más fortalecida como les comentaba y a manera de experiencia personal cuando yo trabajaba con el Lipiricum nosotros trabajamos justamente de esa manera ¿no? teníamos dos cosechas y había un proceso de selección de tallos claro porque siempre sabían salir tallos muy delgados o tallos que no eran viables para para el mercado entonces se seleccionaban los mejores tallos yo como como siempre colocaba el ejemplo de de los si una mamá tiene 5 hijos y otra mamá tiene 2 hijos creo que la mamá que tiene 2 hijos le puede dar una mejor alimentación a a sus 2 hijos que una mamá que tenga 5 hijos ¿no? teniendo en cuenta que las 2 tengan los mismos ingresos entonces aquí es exactamente lo mismo se llevaba un proceso de selección de tallos dejando solo los mejores tallos para que la calidad de producto fuera de exportación pero hubo un ejercicio que realmente fue una mala experiencia de que se llevaba por dirección por por cuestiones de dirección se cambió la metodología y se pretendía que de la planta que salía de propagación que salía con 2 brotes se cambió la metodología a plantas que salían con un solo brote estas plantas que salían con un solo brote nos iba a dar la capacidad de disminuir el número de semanas supuestamente unas 10 semanas menos o sea para un primer ciclo de 24 a 26 semanas quitarle 10 semanas era bastante significativo y entonces como sabíamos que el el número de plantas iba el número de tallos perdón iba a ser menor entonces se aumentó el número de plantas para compensar la 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 producción entonces en vez de de tener los 116 mil tallos íbamos a tener perdón 116 mil plantas por hectárea pues íbamos a sembrar el doble desafortunadamente el ejercicio no salió bien porque nosotros esperábamos tener un tallo por planta que eso era lo que lo que se pretendía pero desafortunadamente no se obtuvo un tallo por planta se obtuvo 0,6 y entonces ese experimento realmente no funcionó no nos llevó a nada bueno bueno el corte el punto de corte o cosecha ideal es cuando los frutos o vallas han madurado lo suficiente y uniformizan el tono el color característico de cada una de las variedades en toda la valla porque porque esto esta este hipéricum no es que continúa su proceso de maduración después de de cortado entonces si tú le cortabas y estaba el color hasta la mitad de la valla no más así se quedaba la así se quedaba la la valla y no maduraba más entonces tenía que esperarse a que esté todo el color fuerte en la valla para poder cosecharlo ya como todo el hipéricum es un fruto o sea al ser una valla es un fruto y como tal su cosecha demandará un tiempo corto de 15 días ya que no cosecharse en este lapso se sobremadura y entonces empieza a haber los problemas de pudrición de vallas y el problema es que eso no puede eso de pronto no sucede en cultivo o en el proceso de poscosecha sino ya cuando la flor está empacada en el cuarto frío y ahí no se le escuchó nada ahí no se le escuchó nada se cortó mucho ya ¿desde dónde? desde el corte ya no hay nada ah perdón entonces les repito ya bueno como les comentaba el punto de corte o cosecha ideal es cuando el color de la valla es uniforme total y absolutamente uniforme ya el hipéricum acuérdese que es un fruto la valla es un fruto entonces y en este caso si hablamos de frutos serían de frutos climatéricos y no climatéricos entonces este sería un fruto no climatérico por lo cual el proceso de maduración no continúa después del corte entonces es importante que cuando se corte el color de la valla esté cubriendo completamente la misma ya hay que tener cuidado de no sobrepasar también el periodo o la fecha de corte porque por ejemplo si nos pasamos 15 días del corte entonces ya ocurre lo contrario que se sobremadura la valla y tiende a podrirse y este proceso de pudrición de pronto no puede ser durante el corte o el proceso de post cosecha sino justamente ya cuando la flor está empacada en las cajas y en el cuarto frío ¿sí? ¿me escucharon? Sí, ahí sí se lo escuchó Ok, muchas gracias les voy a colocar un bueno más adelante aquí entramos ya a lo que es el proceso de post cosecha bueno esta labor es encargada del personal debidamente capacitado y es que aquí es donde decide la calidad general de la producción a ser exportada se recibe la flor que llega al campo se cambia de recipiente a unas tinas donde se clasifica por colores o por variedades y la flor se hidrata por un laxo aproximado de 24 horas antes de ser procesada ¿por qué el periodo de hidratación es tan largo? porque el tallo del hipericum es bastante leñoso entonces al ser más leñoso la hidratación es más larga el proceso de hidratación es más larga ya entonces acá les voy a colocar un proceso de post cosecha semi mecanizado que se elabora acá en el ecuador posteriormente vamos a ver uno de Kenia el video no tiene volumen así que no se preocupen pero ustedes pueden apreciar por acá que es el primer proceso la clasificación ¿cierto? como en todo como en toda post cosecha entonces el muchacho lo que está haciendo es colocando los tallos en la banda transportadora y este otro muchacho lo que está haciendo es clasificando lo que vale y lo que no vale ya posteriormente las muchachas van haciendo lo que es que el desoje y el desoje lo hacen de acuerdo a qué a la longitud del tallo por eso si ustedes pueden ver en la banda hay unas líneas entonces esas son las líneas del desoje de acuerdo a qué vuelvo y repito a la longitud del tallo como les comentaba esto es un proceso semi-mecanizado porque justamente se aprovecha al máximo lo que es la banda transportadora cuando yo trabajaba en en hipericum realmente nosotros teníamos la florera en baldes y de ahí se hacía una clasificación en árboles de acuerdo a la longitud de cada tallo ahí la señora le va seleccionando las vallas que no son aptas de pronto las vallas que están negras o que están maltratadas por pájaros ella las va quitando del tallo de hipérico aquí la muchacha ella va bajando los tallos para que sean cortados y estas son las muchachas que se encargan de armar los ramos entonces ellas completan el número de tallos por ramo y lo pasan a la otra banda acá en esta otra banda ya empezamos un nuevo proceso que es el proceso de elaboración del ramo entonces ahí automáticamente la máquina le coloca la liga al ramo ustedes pueden apreciar el proceso como es el enligado automático y esa misma máquina corta los tallos de tal manera que la muchacha lo único que tiene que hacer es que colocar el capuchón es que el patinador tiene que tener un nuevo proceso y el muchacho el patinador entonces lleva los ramos a un nuevo proceso de hidratación ¿Qué opinan de este proceso muchachos? Susana Pues para mí es muy interesante así, o sea, analizando cada, por cada proceso que va la planta y así Es un proceso bastante rápido, ¿no? Si ustedes lo aprecian, realmente es un proceso bastante, bastante rápido y esto da calidad y productividad, rendimiento al proceso de poscosecha Entonces, esa es otra de las bondades del Hipericum que realmente el proceso de poscosecha es muy simple y esto mejora los rendimientos de productividad y disminuye los costos de ventas ¿Algo más? Si vieron que el mayor, la mayor cantidad de gente es usada en el proceso inicial, ¿no? O sea, en el proceso de clasificación y selección ya después de eso, realmente, ustedes podían ver que eran tres o cuatro personas las que terminaban el producto ¿Cierto? Bueno, ahora les voy a mostrar otro proceso pero este proceso es en Kenia ¿Ya? Donde aquí ustedes pueden ver esta máquina esta máquina es una clasificadora automática de Hipericum Entonces, este proceso pues, ustedes saben que los holandeses son los duros en la elaboración de este tipo de máquinas y por el hecho de que la mano de obra en Kenia es más barata entonces, a ellos les da la oportunidad de tener este tipo de máquina en sus fincas ¿Qué está haciendo ahí la señora? La señora, ella está sacando la caja con el hípericum y el patinador lo que hace es colocar una nueva caja Entonces, esta clasificadora automática pues, les va dejando organizando los tallos de acuerdo a su corte de acuerdo al número de vallas y de acuerdo a su longitud de cada taquita Ahí si ustedes pueden ver ahí dice setenta veinticinco Así entonces, me imagino que ahí tienen esta longitud de cada taquita Lo que hacen las muchachas es simplemente colocar detalles ya deshojados y ustedes se van dentro de la clasificadora al tomate. Entonces, las personas de la derecha son las que realizan el deshojo. ¿Cierto? Y organizan el deshojo que lo están los estallos en la máquina. En estos dos muchachos lo que hacen es colocarlos en la clasificadora para que haga su trabajo. Gracias. 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 ¿Cuál les pareció este video, muchachos? Gracias. Gracias, muchachos. Bueno muchachos, de igual manera pues para finalizar esto pues lo que tenemos es el empaque. Bueno el empaque se maneja acorde al número de tallos que tienen por caja y esto se maneja más o menos de la siguiente manera. Para un octavo en 40 centímetros tenemos 10 bunch, para 50 tenemos 9, para 60 tenemos 6, para 70 tenemos 6, para 80 tenemos 4 y para 90 tenemos 4. En un cuarto en 40 tenemos 20 bunch, en 50 18, en 60 15, en 70 15, en 80 11 y en 98. Para un tabaco tenemos 40 bunch en 40 centímetros, 36 en 50, 30 en 60, 28 en 70, 22 en 80 y 12 en 90. Y en una full tenemos 80 bunch en 40 centímetros, 72 en 50, 60 en 60, 56 en 70, 44 en 80 y 24 bunch en 90 centímetros. Y bueno el almacenamiento en cuarto frío como toda la flor tiene que estar a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados y su rotación no debería durar más de 5 días. Como les comentaba las principales plagas y enfermedades, pues la principal, la principal es los nemátodos, como les comentaba. Posteriormente a los nemátodos sigue otra enfermedad que es la roya, que también le afecta bastante, es muy susceptible la roya. También tiene problemas de mosca blanca, de áfidos y de ácaros, pero la verdad no son muy significativos. Porque, bueno, a excepción de los pulgones cuando están en las vallas, ¿no? Si los pulgones están en las vallas sí es un problema serio, pero ustedes saben que los pulgones son fáciles de controlar. Cuando hay problemas de ácaros, la mayoría se van en el desoje, así como la mosca blanca. Y los problemas de botritis se dan en invierno, pero cuando son inviernos realmente bastante fuertes, que la planta no alcanza a secarse por la acción del viento. Ya que la mayoría de cultivos, por ejemplo, en lo que es la parte de Guayabamba, Cusubamba, es al aire libre, a excepción de los cultivos que están en Tabacundo, que sí ya son bajo invernadero. Pero sí, realmente la botritis no es un problema muy frecuente en el hipérico. De pronto, ¿tienen alguna pregunta, muchachos, respecto al tema de hoy? ¿O todo les quedó claro? Dime. No. ¿Y que tal vez usted conoce algo de la producción de este aquí en Ecuador? Porque yo, por ejemplo, no he visto mucho aquí. Se ha visto escaso. No, sí, y como te comentaba al principio, por eso justamente uno de los breeders es Gilsea. Gilsea realmente incursionó en esto. Es más, bueno, dominó por muchos años Gilsea la comercialización del hipérico porque no los vendía a sus variedades. Entonces, Gilsea tenía sus variedades exclusivas, ¿ya? Pero el mercado ha evolucionado y pues ya tenemos otros breeds. Pero acá lo que era Colombia, Ecuador, Perú, en su respectivo momento, Gilsea era el que tenía la gran cantidad de variedades de colores de hipérico. Pero sí, o sea, tenemos en Floricampo, en La Mora, en el mismo Gilsea, el Chiván, había una finca en Ibarra para adentro, en Salinas, y Perú, donde yo trabajé, como les comentaba, en el año 2000, que fue mi primer trabajo acá en el Ecuador y justamente fue con este producto. También tenemos principalmente los productores holandeses, las fincas o las firmas que son holandesas siembran mucho el hipérico, que se encuentran en la parte de Guayabamba y Cusubamba. Sande también, por ejemplo, también tiene cultivo de hipérico. Entonces, sí es un filler que realmente les gusta mucho a la gente, como les comentaba, por su durabilidad. O sea, realmente en Florero tranquilamente pasan del mes. Es más, tú puedes cambiar las rosas, pero el hipérico sigue ahí. Entonces, eso también es algo que les gusta a los clientes. Sí, sí hay realmente acá bastante producción del hipérico. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno. Con lo que usted dice que dura un poco más que las flores, ¿cuánto sería lo que dura más que las flores? Unos 15 días más. Gracias, Díaz. Ya, con mucho gusto. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces terminamos la clase por hoy.